Estoy bien baneado Cambio de cuenta Es que no sé si es Porque soy un puto malo de mierda Que estoy cometiendo un montón de errores aún O por el puto Pick de mierda Yo agar slot, sí A mí te gustan las feas pero guarras Hombre Si era madre de un viewer, mejor Tienes que volver a ser Metaslave Tío, solo me gustaba el Smulder Y la ha nerfeado que flipas No hay ni un puto Smulder Ok, villains Time to soil yourselves Well, you look very glorious Can't talk, sentinel business Super important Super important You've been doggy I've got quite a few tricks up my cape Joder, loco Joder, loco No me lo puedo creer Riot Oh, ¿me da la placa? No me la da What? What? Yes, villainy is near It's not too late ¿En qué? No me la dola No me la dola No me la dola ¡No es real! ¡No es real! ¡Tío! ¿Cómo se me queda uno de vida, tío? ¡Loto también! ¡No es real! ¿Cómo pueden tener tanta potra tosidas de mierda? ¡Joder! ¡Qué cringe, loco! ¡Hostia puta, tío! ¡Se me quedan los dos a uno de puto vida, bro! ¡Con la puta mierda que se han llevado! ¡Riot! ¡Me cago en Dios! ¡Qué raya! ¡Que me hayan matado, loco! ¡Me cago en Dios! ¡Era una triple kill! ¡Klinar! ¡Fuck! ¡Me cago en mi putísima madre, chavales! ¡Qué fácil es con action, ¿no? ¡Qué fácil con action, ¿no? ¡Qué fácil con el puto action, bro! ¡Pero por qué no me ha puesto el escudo y ya está! ¡Este tío es tonto! ¡Tiene ulti! ¡Tiene ulti! ¡Tiene ulti! ¡Venga el rango! ¡Qué rabia! ¿Pero cómo no me ha dado el rango si tengo... ¿Es lo weao con el red? Lo entiendo ¡Porto recall! ¿Cómo no me ha dado el rango, brother? Eh, no, no, me da oro si reyigo Me da oro Mucha wave primero Mucha wave, mucha wave Oh a scoundrel left alone will always be a scoundrel ah y alo ¡Suscríbete! ¡Buen intento, cracks! ¡Buen try! ¡Buen try! ¡Sacadita! También le ha hecho bien el milio, ¿eh? Le ha tocado la partida a Rex ahí abajo, ¿eh? ¡Pero toda, eh! ¿Qué tengo que poner en el Guardian en este tipo? ¡Otra vez, loco! ¡Otra vez, cuatro abajo! ¡Otra vez, cuatro abajo! ¡Madre de Dios, soy de mi vida! ¡Sigue ahí el cáncer! ¡Sigue en bot el notas! ¡Sigue en bot! ¡Sigue en bot! ¡Ahora no tiene ulti! ¡Que me ha matao! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué me ha empujado si no me da root?! ¡Sigue en bot! ¡Gasta la quita vez el Rex ahí! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué locura esto, eh! ¡Qué barbaridad! Jugar dos pa' tres... Cuidado, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez por Bot el Rexhaid! ¡Qué locura, ¿no? ¿No? Me ha dado la Q, ¿en serio? Me cago en mi puta madre, me ha dado la Q, tío, no lo he visto Te puedes flashear Me cago en Dios ¡Vaya cojos, chabado! ¿He muerto? ¿R? ¡Qué buena R, pedazo de Sida! ¡Siempre todo tarde! ¡Todo tarde, siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy tirteando una puta barbaridad! ¡Morí! 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 Vale, tengo el Guinsoo He muerto mucho este game, eh Vale, vale ¿Cómo no ha muerto el Garen? ¿Cómo no ha muerto el Garen? What? ¿Cómo no lo ha matado? Vamos a tratar el puto pobre Spider Guinsoo, eh No, 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 no No, no, no No, no, no Creo que esta un poco OP en la action, en comparación al Draven. Creo que esta ha perdido el tiempo jugando Draven, eh, chavales. Podría haber cogido action todo el puto rato y flipar como este animal, ¿no? ¿Por qué? ¡Hola! ¿Habéis visto lo que he hecho? He hecho un WP infinito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy fácil, ¿no? En comparación al Draven, esto es muy fácil, ¿no? No. 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 No.